Tito, arrancó el domingo de gran manera para el equipo Toyota, mirándola desde abajo. Antes que nada te quiero preguntar cómo estás después del golpe, se sufrió el día jueves. Yo mejor, ya muevo bastante el dedo, ves, está hinchado, inflamada la mano, pero bien. Y bueno, por algo son las cosas, realmente salió hasta aquí todo bien. Con los cuatro autos esperemos poder terminar la final y llevarnos los autos sanos, que es lo más importante y empezar a sumar puntos para el campeonato, que es muy largo. Bueno, se tomó la decisión de poder contar con Mauricio Lambires después de ese golpe y ha demostrado que más allá de haber llegado con lo justo al fin de semana, está en ritmo para la carrera. Está muy bien, de hecho entiendo que no pudo terminar más adelante porque tuvo una maniobra que tuvo que levantar para evitar un roce con otro competidor, pero después cuando se liberó, muy bien, fue el auto más rápido en la última vuelta. ¿Cómo ves el total del equipo? Abdala también ha demostrado andar muy fuerte en su primera incursión en Toyota. Lo mismo Merlo que peleó la serie y después Fabricio Pesini que sigue confirmando. Sí, sí, tengo un nivel de piloto tremendo. Fabricio con toda la experiencia, ya sabés, con 40 años. Mauricio con 31 años, también con mucha experiencia. Y Merlo y Abdala realmente a mí no me sorprende. Son pilotos que se han consagrado en el karting y no falla, son pilotos que van recontar rápido y muy pensantes. Con respecto al futuro, decías que en la previa el auto tuyo se estaba haciendo toda una reformulación para adaptarlo a estos autos. ¿Cómo sigue el equipo Toyota? Todo igual hasta el momento. La única duda justamente era en Merlo y esperemos que esto que viene demostrando lo ayude para completar el presupuesto y tenerlo un campeonato entero. Y después Fabricio confirmado, también Mauricio, lo mismo Emanuel. Y nada, y lo del quinto auto, sí hay que modificarlo para que quede en las mismas condiciones. Evidentemente hay una gran diferencia porque yo lo pude comprobar el jueves cuando lo manejé. Tiene mucho gripe el auto que manejó Mauricio y hoy incluso no está, entiendo yo, en las mejores condiciones. Viene de un golpe muy fuerte, hay elementos que arreglar y sin embargo está en la conversación. Así que tenemos, entiendo yo, autos con un gran potencial. ¿Te vas a subir vos ese auto o cómo viene el futuro? Vamos a ver, vamos a ver. Porque en verdad por ahí yo tengo que correr en categorías donde vaya y sea piloto y no sea el dueño del equipo. Porque cuando estoy arriba del auto, estoy más pendiente de mis compañeros de equipo, como dueño del equipo. Y por ahí no puedo dar lo mejor de mí. Y abajo del auto, digamos, cumplo una tarea distinta que es la de poder transmitir la experiencia de cómo visualizar las carreras. Y eso creo que puede sumar a la parte técnica de maneja, Arana por un lado y por el otro lado la parte de motores que es POU. Y yo, desde, insisto, la experiencia como corredor. O sea que la gran posibilidad de aquí en adelante es que te quedes mirando desde abajo por lo menos las carreras del TN. Sí, y después ver en dónde pueda arreglar para manejar sin la presión de ser, no la presión, el compromiso, la responsabilidad de ser dueño del equipo. Bueno, Tito, la alegría de que no haya sido tan grave lo del día jueves y que el equipo esté funcionando de gran manera. Muchas gracias.